Licenciado Iván Alirio Ramírez, ¿qué estás tomando? Bramón Café, Expreso Gourmet, nuestro café, gracias Walter Rangel. Muy, pero muy buenas tardes. Activo el cronómetro y comienza a rodar último kilómetro. La vida es como la bicicleta, hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Albert Einstein. Todo servido para una victoria, hay pedalistas que han venido bajando sobre 150 kilómetros. Pegamos al último kilómetro. Por 93.7 FM, contacto con Miguel Bautista, Richard Melgarejo, Isabelita Machado en la dirección, el capitán Alirio Macabeo Jr. En la gerencia general, ante el micrófono, este amigo de ustedes, Iván Alirio Ramírez, con confitería La Guacamaya, el mayor distribuidor de trululú y galletas sal ricas para todo el centro occidente del país. Vamos a comenzar inmediatamente a desglosar nuestro programa último kilómetro. Ha finalizado la vuelta a Trujillo en bicicleta, una carrera que gozó de una gran organización, fabulosa organización, y que de igual manera contó con un resultado extraordinario en lo competitivo. Además, ocurrieron una serie de situaciones que, bueno, llaman a la reflexión particularmente porque se trata, por supuesto, de la Federación Venezolana de Ciclismo, de algunos, insisto, repito, de algunos comisarios que se abrogan funciones que no tienen en absoluto en el desarrollo de una carrera por etapas. Pues bien, vamos a iniciar entonces con lo que fue esta última etapa de la vuelta a Trujillo. Primero, diría que se fusionaron los dos circuitos, el circuito al Valle del Motatán y el circuito de la Avenida Bolívar de Valera. Fueron 122.1 kilómetros. ¿Por qué digo que se fusionaron los dos circuitos? Porque anteriormente se partía de Valera. Inmediatamente se tomaba la ruta hacia el eje vial para tomar el ascenso a Chimpire, pasar por la cejita Carvajal, ahí donde está el aeropuerto de Valera, descender a el río y tomar esa pared de un kilómetro que se conoce como la subida del río. Y luego se entraba otra vez a Valera e inmediatamente se cruzaba a la izquierda para volver a tomar pocos metros más abajo, nuevamente la redoma de Plata 1 y posteriormente el eje vial y así cumplir con las cuatro o cinco circunvalaciones. Generalmente eran cinco circunvalaciones. En esta oportunidad, una vez que se salió de lo que se conoce como la subida del río, lo que es una pendiente bastante exigente, se tomaba a mano izquierda para ascender hasta el obelisco y allí hacer el retorno, es decir, el mismo circuito de lo que se llama el circuito de la Avenida Bolívar. Por eso fusionaron los dos circuitos y fue una muy bonita etapa ayer, con una participación extraordinaria de público en cada uno de los lugares por donde iba pasando la carrera. La etapa prácticamente se fue por un camino, hubo ciertas intentonas de fuga, pero todo se estaba concentrando en la parte posterior, en el grupo, donde lógicamente estaba el hervidero porque Juan Ruiz defendía su camiseta de líder y por otra parte también el equipo de la Guacamaya trataba de buscar alguna fórmula que le devolviera esa camiseta a Roniel Campos. Recordando entonces que la Vuelta a Trujillo comenzó con una contrarreloj por equipos, una contrarreloj por equipos que se disputó entre Trujillo y Valera de 29.2 kilómetros. En esa contrarreloj ganó precisamente el equipo de confitería La Guacamaya, Salricas y el líder fue Jonathan Eugenio, porque fue el primer corredor del equipo en pasar la línea final de la contrarreloj. La segunda etapa se disputó entre La Ceiba y Pampán, es decir, 131.4 kilómetros, el ganador fue Roniel Campos, convirtiéndose en el nuevo líder. Se podría decir perfectamente de 2-2 para el equipo de la Guacamaya, y de 2-2 para Roniel Campos, porque también integrante del equipo que ganó la contrarreloj colectiva. La tercera etapa es Cuque-Trujillo, un final, verdaderamente una pared, el final a Trujillo Capital, 126 kilómetros. Se presentó allí el duelo en la llegada entre Roniel Campos y Juan Ruiz. De hecho, después llegó Edwin Becerra y llegó también el chacarito Luis Mora. Y allí Roniel Campos superó a Juan Ruiz. Entonces, de 3-3, la cuarta etapa, Carvajal-Carache, 110 kilómetros. El primer lugar, por cierto, que se pasó el premio de montaña de Loma de Bonilla, un premio de montaña fuera de categoría. Más de 30 kilómetros en ascenso, con rampas espectaculares. Y que dio como resultado el ganador a Roniel Campos, y ahí llegó en la segunda posición, Juan Ruiz. Todo parecía que la carrera se iba por un solo camino en esta vuelta a Trujillo, porque ya era la cuarta victoria para Roniel Campos. La por equipos, la segunda, la tercera y la cuarta etapa. Posteriormente vino la etapa número 5, Carache-Sabana Grande, 139 kilómetros. Luego de un largo descenso hacia los hilos de Moná y después de dejar atrás la cima de Loma de Bonilla, entonces la carrera se adentró en lo que iba a ser un final para rápidos, para embaladores. Y allí ganó el corredor Jonathan Monsalve del Multimarcas Fina Arroz Banco Plaza, Venezuela País de Futuro. Jonathan Monsalve superó a Roniel Campos y le rompió la racha a Roniel Campos. Pudo ser la quinta en línea para Roniel Campos, porque fue segundo. Y eso sostenía en ese momento Roniel el liderato en la clasificación general individual. Pero en horas de la noche, entonces apareció misteriosamente, diría yo, un informe donde se le estaba notificando a Roniel Campos, o perdona, a Jonathan Monsalve, que no podía continuar en carrera. Ya se había presentado por ahí, antes de la partida de la etapa de la ceiba de Escuque, por ahí, ya se había presentado el problema con Jonathan Monsalve, porque aplicando la reglamentación, porque en Venezuela se aplica la reglamentación para un lado, pero para el otro no. Entonces, que Roniel siendo corredor de un equipo continental, no podía pertenecer a un equipo nacional. Eso es cierto. Eso es cierto. No voy a decir que no, pero también se trata de una carrera nacional. Al tratarse de una carrera nacional, y cuando digo nacional, significa que está inscrita en el calendario de la Federación Venezolana de Ciclismo, que no está inscrita en el calendario de la Unión Ciclista Internacional. Pero, como tal, la Vuelta a Trujillo fue internacional, porque contó con la presencia de dos equipos de Colombia y un equipo de Ecuador. Entonces, es internacional, competitivamente hablado. En función de ello, en función de ello, se hicieron algunas apelaciones. El presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado Trujillo, mi gran amigo Tito Benítez, pues logró intermediar para que Jonathan continuara en carrera, para que siguiera en la Vuelta a Trujillo. En ese momento de la segunda etapa, creo que fue la partida en la Ceiba, no recuerdo bien, que se presentó esa incidencia. Sin embargo, sin embargo, palabras de Tito Benítez, el señor Eliezer Rojas le dijo que si Jonathan continuaba en carrera, que se atuviera a las consecuencias. Por eso digo que milagrosamente apareció, entonces, luego de la victoria de Jonathan Monsalve en Sabana Grande, esa notificación donde se daba por hecho de que el corredor también positivo en la Vuelta al Táchira en bicicleta. Repito, Vuelta al Táchira en bicicleta, porque aquí en la Vuelta a Trujillo, se habló de que no, de que eso fue por allá en el clásico José Gregorio Hernández, no, que eso fue en un examen sorpresa, no, que eso fue no sé dónde, no. Se trata de Vuelta al Táchira. Y junto con esa notificación, pues aparecieron tres corredores más, tres corredores que ya ustedes, amigos oyentes, deben conocer perfectamente. Hablo del caso de Jonathan Monsalve, porque indudablemente, pues eso corrió aquí como pólvora en la Vuelta a Trujillo y no podía dejarlo pasar por alto haciendo la observación. Ahora resulta y sucede que en medio de tantos rumores, pues se está diciendo que así como surgieron estos otros cuatro, que a propósito, los dos que apelaron, que nosotros creíamos, estábamos convencidos, seguros, que los argumentos de la apelación a la sanción de dos corredores que estuvo manejando el doctor Emerson Mora iban a ser tan contundentes que seguramente la sanción iba a ser levantada. No fue así. Por el contrario, la sanción de dos años fue ratificada para estos corredores. ¿Por qué yo no manejo tanto esto de los nombres? Porque, recordemos, amigos oyentes, si ustedes buscan en la lista de suspendidos por positivo llámese Vuelta a Venezuela, llámese Vuelta al Táchira, que ya vamos para la próxima Vuelta al Táchira, ninguno de ellos aparece suspendido en ningún organismo internacional, ni la Unión Ciclista Internacional, ni la Agencia Mundial Antidopaje. A mi criterio es una suspensión meramente interna, nacional, pero lógicamente afecta a los corredores, porque si algún corredor de estos que no aparece suspendido ante un organismo oficial quiere ir a incorporarse a un equipo, qué sé yo, en Guatemala, en Guadalupe, en España, donde sea, pues lógicamente que no le van a otrogar el permiso, para que asista a incorporarse a esos equipos, porque está suspendido en Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo en este momento con nuestro ciclismo, y además de lo deteriorado que se encuentra el ciclismo venezolano, recibe estos duros exigentes uppers, estos duros y exigentes golpes, y no sé cómo vamos a hacer para levantarnos. Los otros tres que fueron mencionados o señalados, pues son corredores tachidenses, lamentablemente, y aquí no hay opción para apelación, porque si se pretende demostrar, como se hizo con estos dos corredores que salieron positivos por Salbutamol, con unas cantidades ínfimas por encima de lo permitido, y se hizo una gran apelación, se presentaron los alegatos y fueron desestimados, ¿qué se puede esperar de los demás? Entonces, aquí no hay opción de pataleo, como se dice en el argot popular. Y esa fue la sorpresa que se nos dio entonces con Jonathan Monsalve. En cuanto a la sexta etapa, viene la contrarreloj individual entre Valera y La Puerta, 21.4 kilómetros. Particularmente, yo no di en ningún momento como posible vencedor a Juan Ruiz, incluso tampoco di a Roniel Campos, porque sabemos que a Roniel se le suele atragantar lo que es la contrarreloj individual. Y yo decía, bueno, está en un gran momento de forma, pero la contrarreloj ha golpeado a Roniel en otras oportunidades y espero que, ojalá y esta sea la excepción, pero no fue la excepción. Y apareció Juan Ruiz con una bicicleta Orbea, estrenándola prácticamente con todas las características técnicas ya para 2025 y pues marcó un tiempo que nos dejó a todos boquiabiertos. Había una diferencia por ahí como de 42 segundos entre Roniel Campos y Juan Ruiz. Juan Ruiz estaba detrás de Roniel en la clasificación general individual. Más o menos a esa diferencia de 42 segundos le tomó en la llegada Juan Ruiz a Roniel Campos un minuto 36 segundos, lo que quiere decir que no solamente ganó la contrarreloj, sino que se montó como líder de la carrera. Entonces, a 54 segundos lo montó y luego vino la etapa Monay, la mesa de Eslujaque, maravillosa etapa, la más bella de la vuelta a Truquillo, con 136 kilómetros, con un recibimiento apoteósico. Y en esa etapa, la número 7, ganó Juan Ruiz, le montó un minuto más de diferencia a Roniel Campos y allí prácticamente consagró la clasificación final de la vuelta a Truquillo. Amigos, les estamos presentando Último Kilómetro, a través de 93.7 FM, contacto con Miguel Bautista y Miguelito, lo invito a que degustemos de un exquisito Bramón Café, expreso o gourmet, nuestro café. Bramón Café, nuestro café, el auténtico gourmet de Venezuela, identifícalo por la bolsita verde, con una taza de café que casi, casi se derrama. Está despuntando el día, me tomo el primer café, pensando en ti, vida mía, yo mi mito lo colé, y creo que un tinto como este nunca más lo probé. ¡Bramón Café, nuestro café! Confitería La Guacamaya, distribuidores exclusivos de super de alimentos, colombina de Venezuela, más dulces productos La Victoria, tu cereal Artium, galletas, sal ricas, Danny Biggs y Le Biscuit, el mayor distribuidor desde Valera, estado Truquillo, para todo el centro occidente del país, confitería La Guacamaya. Bueno, vamos a continuar con más de Último Kilómetro, por cierto que decía que una gran organización, porque se tomaron en cuenta muchos detalles, además de la invitación que le formularon a glorias del ciclismo, como José Omar Cabezas, Enzo Rivas, Arsenio Nava, Jorge Orozco, Omar León, El Morocho Nicolás Reitler, Cirilo Correa, Ramón Ramírez, todos estuvieron aquí en la Vuelta a Trujillo, todos los homenajeados estuvieron aquí en la Vuelta a Trujillo, y fue un acto muy bonito, fueron tomados en cuenta como glorias del ciclismo, no como vi yo en una oportunidad en la Vuelta a Tachira, que terminaba una etapa en la Grita, y llegó Nicolás Reitler muy emocionado a bajar la banderola, y cuál fue mi sorpresa, cuando le quitaron la banderola a Nicolás Reitler, para entregársela al presidente de la Federación Venezolana del Ciclismo, no, aquí fue lo contrario, aquí sí ocurrió lo contrario, la prioridad fueron las glorias del ciclismo, como tiene que ser, porque ellos fueron los que sembraron esta historia, y entonces yo me hago esta pregunta, ¿cuándo entenderán que los eventos de ciclismo son privados? El organizador es el dueño del evento, de la carrera, de la vuelta, como se le llame, los federativos son invitados, por supuesto, y son veedores del evento, por supuesto que sí, pero no pueden tomar decisiones por encima de la organización, sin el consenso de la organización, los comisarios son contratados para cumplir con sus funciones, en el juzgamiento de la prueba, no para la toma de decisiones de aspectos que no les compete, ayer ocurrió algo fabuloso, y en días anteriores ocurrió algo similar, porque en días anteriores, el comisario Fernando Pasos, en una actitud grosera, frente a una dama, como lo es la licenciada Edith Azuaje, bueno, pretendió asumir el liderazgo de la organización de la Vuelta a Trujillo, y lo pusieron en el sitio, y ayer, también llegó, el presidente de la Federación Venezolana de Ciclismo, incluso, incluso, a dar órdenes, de quienes tenían que estar, y quienes no tenían que estar arriba en el podio, y el propio gobernador del estado, le dijo, párate ahí, que esta carrera la organicé, fui ya, entonces, bueno, no les quiero entregar detalles, de todo lo que ocurrió allí, sí los tengo, por supuesto, pero bien específicos, diría, y, 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 entonces Trujillo se hace respetar también, los organizadores de la Vuelta a Trujillo han demostrado, y, que el organizador es el dueño de la fiesta, es el dueño del evento, y, que no se pueden tomar decisiones, sin el consenso, precisamente, de la organización, que hizo un gran esfuerzo, porque, por ejemplo, la etapa que terminó, por allá, en, Carache, la etapa que terminó, en Sabana Grande, por mencionar alguna, llevaron a todo el equipo, del comedor, de la Villa Deportiva, para un sitio, que acondicionaron, muy bonito, para que apenas terminara la etapa, y todos los corredores, toda la caravana, tuviera allí, el almuerzo, vino la etapa, posteriormente, que terminó, en la mesa de Esnujaque, hicieron lo mismo, trasladaron a todo el personal, del departamento de alimentación, de la carrera, de la logística, de la carrera, de la Villa Deportiva, a la mesa de Esnujaque, y en un gran salón, todo el mundo comió, inmediatamente, no tuvieron que esperar nada, así como iban entrando, iban recibiendo, inmediatamente, el almuerzo, eso se llama, organización, se previeron, todos esos detalles, la premiación, ni hablar, amigos oyentes, de verdad que, mencionar la premiación, nos deja a todos sorprendidos, reiterando que, por ejemplo, el ganador de cada etapa, se llevaba 300 dólares, el segundo 200, y el tercero 100 dólares, el ganador de la Vuelta a Trujillo, se llevó 10 mil dólares, y se llevó un carro, cero kilómetros, el campeón de los Sub-23, mil quinientos dólares, el campeón juvenil, mil dólares, el campeón de la montaña, Luisito Mora, mil quinientos dólares, los Sprint, mil quinientos dólares, por equipos, ganaron tres mil quinientos dólares, el campeón por equipos, el segundo lugar en la General, cinco mil dólares, recibió Ronnie El Campos, también una bellísima motocicleta, el campeón de los Sub-23, o el segundo lugar en los Sub-23, recibió mil dólares, el de la montaña, en el segundo lugar, recibió mil dólares, igual en los Sprint, y dos mil dólares, el segundo en la clasificación, por equipos, al tercer lugar en la General, le dieron tres mil dólares, y el tercero de los Sub-23, recibió setecientos, el tercero de la montaña, setecientos, el tercero de los Sprint, setecientos, el tercero en la clasificación, por equipos, mil dólares, el tercer lugar, en la clasificación general, que fue Edwin Becerra, recibió un juego, de línea blanca, bueno, espectacular, espectacular, así, fue la premiación, de la vuelta a Trujillo, que ha terminado, con la victoria, para Juan Ruiz, la última etapa, fue, para, Julio Blanco, llegó en fuga, con el corredor, Fernando Briseño, el merideño, el trujillano, que vive allá, en Rubio, en el municipio Junín, el tercero, dándole tiempo a un grupo, a dos minutos, cuatro segundos, Emanuel Piloria, ahí llegó, Enrique Campos, en el, Enrique Campos, Roniel Campos, en el cuarto lugar, y Juan Ruiz, llegó en el quinto lugar, ese fue el resultado, de la etapa, Edwin Becerra, entró allí también, un poquito más atrás, Soracá, ingresó, Steve Benaro, Luisito Mora, llegó a dos minutos, ocho segundos, etcétera, y la general final de la carrera, nos entregó, como campeón absoluto, a Juan Ruiz, el trujillano, con un tiempo, que por cierto, Juan Ruiz, aparece ya, como, doble vencedor, de la vuelta a Trujillo, en bicicleta, recordando, que Juan Ruiz, fue vencedor, de la vuelta a Trujillo, en dos mil dieciséis, precisamente, cuando la carrera, se paralizó, en dos mil dieciséis, Juan Ruiz, ganó la vuelta a Trujillo, y luego, volvió, el resurgir, de la vuelta a Trujillo, en dos mil veintitrés, el año pasado, que ganó Fernando Briseño, en esta oportunidad, ha repetido, Juan Ruiz, del equipo, de la gobernación, de Trujillo, con veinte horas, diecinueve minutos, cuarenta y cinco segundos, el segundo, fue Roniel Campos, de, la confitería, a la guacamaya, a dos minutos, dos segundos, el tercero, completando el podio, Edwin Becerra, de confitería, la guacamaya, a tres minutos, cuarenta y cuatro segundos, el cuarto, Luisito Mora, el chacarito, que terminó, a seis minutos, y cincuenta y cinco segundos, luego de Luis Mora, en el quinto lugar, Jonathan Eugenio, a siete minutos, y treinta y dos segundos, en cuanto, a ver, quién más entró por aquí, Juan Forero, en el puesto número seis, ya sobre los ocho minutos, cuarenta y cinco segundos, el llanerito, John Nava, en el puesto número siete, John Nava, del gobierno de Trujillo, a diez minutos, cuarenta y tres segundos, por cierto, que Forero, del JB, ropa de ciclismo, de Colombia, luego quedó, en el puesto número ocho, José Alarcón, a doce minutos, diez segundos, en el puesto número nueve, Gusneiper Gil, a diferencia de doce minutos, y cincuenta y siete segundos, en el puesto número diez, Ángel Rivas, a diferencia de trece minutos, y cinco segundos, luego, Cristian Montoya, el corredor colombiano, Cristian Montoya, del FAM, a trece minutos, y dieciséis segundos, la montaña, fue electrizante, porque hubo empate, en la montaña, en la última etapa, entonces, había que, recurrir, lógicamente, a determinar, quién había, ganado, más premios de montaña, de primera categoría, quién había ganado, más premios de montaña, de segunda categoría, bueno, y en eso, pues el campeón, Luisito Mora, pero resulta, que Alexis Méndez, director deportivo, del equipo de la Guacamaya, reclamaba el título, para Roniel Campos, esto a raíz, de que, en el itinerario oficial, de la carrera, la etapa, que partió, en Carache, esa etapa, que terminó, en Sabana Grande, tenía como premio, de montaña, ya de regreso, también, a Lomas de Bonilla, pero, aparecía inicialmente, categoría C, pero, en el boletín, oficial de la carrera, diariamente, se entregaba, el detalle, del punto a punto, de la etapa, y allí, en ese detalle, se, modificó, el premio de montaña, de tercera, a primera categoría, y ese premio de montaña, lo ganó, Luisito Mora, entonces, Juan, el corredor, Roniel Campos, ganó el premio de montaña, de primera categoría, en, Trujillo Capital, Luisito Mora, ganó el premio de montaña, de primera categoría, allá, precisamente, en, Lomas de Bonilla, pero, resulta que, entonces, Luis, también había ganado, un premio de montaña, de segunda categoría, cosa que no tenía, Roniel Campos, por eso, se le dio el título, a Luisito Mora, bueno, hubo discusiones, pero luego, vinieron las respectivas, aclaratorias, Luis Mora, campeón de la montaña, con 36 puntos, segundo, Roniel Campos, con 36, tercero, Edwin Becerra, con 34 puntos, muy peleada, la montaña, y luego, con 32 puntos, quedó, Juan Ruiz, el campeón de la vuelta, en los sprints, el campeón, fue, Carlos Torres, con 32 puntos, y el segundo, que fue, Kevin Cano, el colombiano, terminó, con 16 puntos, mientras que, Gregory Guevara, terminó, con 15 puntos, en la tercera posición, y en la cuarta casilla, Julio Blanco, con un total, de 8 puntos, bien amigos, estamos llegando, al final de nuestro programa, último kilómetro, gracias, Miguel Bautista, un abrazo, Richard Melgarejo, Isabelita Machado, el capitán, Alirio Macabeo Junior, este amigo, de ustedes, Iván Alirio Ramírez, con, confitería, La Guacamaya, el mayor distribuidor, de Trululú, y San Rica, para todo el centro occidente, del país, y de, Bramón Café, Expreso, Gourmet, nuestro café, les decimos, buena tarde para todos.